Yo creo que lo importante es valorar los hechos. En el tiempo que nosotros llevamos en el gobierno, las Fuerzas Armadas no han violado derechos humanos. Ya el Estado no es violador de derechos humanos. Eso se terminó. También se tomó la decisión de no apostar a la guerra, de que no haya masacres, de que si hay un enfrentamiento y hay heridos, se les traslade para curarlos, que no se les remate. Debe de olvidar que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya no es lo mismo, ya cambió. Y hay, como aquí lo dijo el almirante Ojeda, muy buena formación profesional, ética, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa. Entonces, no hay ningún problema. El que se quiera decir a la ligera de que se está militarizando el país, no es cierto. En otros países, las Guardias Nacionales, Guardias Civiles, dependen de las Fuerzas Armadas. Ese es el caso de España, ese es el caso de Italia, ese es el caso de Francia y de otros países. Entonces, es lo mismo que estamos buscando.